El Ayuntamiento de Almería apuesta por dar herramientas a quienes quieran emprender y crear empleo en sectores emergentes. A raíz del COVID-19, el alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco, ha inaugurado hoy una mesa de expertos dirigida a detectar nuevos yacimientos de empleo en Almería en el marco de la estrategia municipal para la creación de empleo en sectores emergentes. De una manera telemática se ha llevado a cabo una mesa redonda compuesta por cinco expertos en los ámbitos económicos, financiero y universitario que están dispuestos a analizar y definir los sectores emergentes en Almería de cara a crear nuevos empleos y reforzar con nuevos conocimientos otros ya existentes. Sí tengo claro que nos encontramos ante una de esas circunstancias que marcan un antes y un después en la vida de varias generaciones. Y ante esta tesitura solamente caben dos posibilidades. La de sentarnos a lamentarnos profundamente de todo lo que hemos perdido o ser capaces de aprovechar este escenario y ponerlo al servicio de nuestro talento y de nuestra capacidad de crear. Y les mostramos una iniciativa que parte de la Junta Andalucía para homenajear a los miles de sanitarios que cada día se juegan la vida por salvar la nuestra. Se trata de crear una escultura, esa que ven, de mármol blanco de Macael. Serán unas manos en forma de aplauso que quieren simular el que hacemos cada jornada a las 8 de la tarde para agradecer su entrega a los sanitarios. El propio presidente de la Junta Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido a la Asociación de Empresarios del Mármol de Macael que sean ellos los que la realicen. Serán 8 y se entregarán a las 8 capitales de provincias andaluzas. Partido de iniciativa del presidente de la Junta, el cual contactó con la Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía para realizar 8 esculturas y las destinadas a cada una de las 8 provincias de Andalucía como homenaje a estos profesionales. De manera inminente, esta asociación contactó con el insigne escultor Navarro Arteaga, que de manera también altruista donó este modelo para que nos sirva como referencia a la hora de realizar la citada escultura. En ella vamos a poner de manifiesto tanto por un lado nuestro saber hacer como nuestro material autóctono. Se la avanzábamos al inicio de nuestro informativo. El Ayuntamiento de Almería apuesta por dar herramientas a quienes quieran emprender y crear empleo en sectores emergentes a raíz del COVID-19. Ha sido el propio alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco, quien ha inaugurado una mesa de expertos dirigida a detectar nuevos yacimientos de empleo en Almería en el marco de la estrategia municipal para la creación de empleo en sectores emergentes. El alcalde Ramón Fernández Pacheco apuesta por poner el Ayuntamiento de Almería al servicio de quienes están dispuestos a detectar y crear nuevas oportunidades, a raíz y también después de la crisis sociosanitaria provocada por el COVID-19. Así lo ha expuesto en la inauguración de la Mesa Redonda, que compuesta por cinco expertos en los ámbitos económico, financiero y universitario, están dispuestos a analizar y definir los sectores emergentes en Almería de cara a crear nuevos empleos y reforzar con nuevos conocimientos otros ya existentes. Solamente en materia de empleo, ya han sido más de un millar los almerienses que se han formado a través de un ciclo de programas gratuitos, que bajo el mismo formato que hoy nos acoge, han ido dirigidos a temas tan importantes como la digitalización de las empresas, de los negocios, la adaptación a esta nueva situación también. Se han puesto en marcha ayudas directas a todos los comercios, pequeños y medianos, empresas que han tenido que cerrar a consecuencia del COVID. Ha habido una respuesta también en materia tributaria para que los pagos al ayuntamiento no supusieran un problema para todas esas familias y también empresas que se han visto dañadas por la crisis. Y en el ayuntamiento, pues sencillamente queremos llegar más lejos, queremos ir un poquito más allá. Esta mesa organizada a través de videoconferencia da el pistoletazo de salida a la estrategia municipal para la creación de empleo en sectores emergentes. Una propuesta del Área de Economía y Función Pública del Consistorio almeriense, con la que se pretende hacer un diagnóstico de los actuales yacimientos de empleo surgidos en Almería a raíz de la crisis del COVID-19. Tengo claro que nos encontramos ante una de esas circunstancias que marcan un antes y un después en la vida de varias generaciones. Y ante esta tesitura solamente caben dos posibilidades. La de sentarnos a lamentarnos profundamente de todo lo que hemos perdido o ser capaces de aprovechar este escenario y ponerlo al servicio de nuestro talento y de nuestra capacidad de crear. Esa es la clave. Entender esta crisis como una llamada al talento, como un desafío a la creatividad, como un tiempo perfecto para crear nuevas oportunidades. Constituida por el director de Talento de Cajamar, Emilio del Águila, la profesora de Economía de la Universidad, Almudena Guarnido, la directora de Rico Asesores, Mercedes Rico, el director de AMB Consultores, Antonio Alonso, y el secretario del Colegio de Economistas, Carlos Cano, y moderada por el periodista especializado en Economía, Manuel León, la primera de las actividades organizadas en el marco de la estrategia municipal para la creación de empleo en sectores emergentes, ha reunido a más de 125 personas de diferentes ámbitos y distintos perfiles que han seguido el análisis de la situación actual del mercado laboral almeriense. Y seguimos con el propio alcalde de la ciudad de Almería, Ramón Ferrande Pacheco, que ha visitado el centro municipal de acogida, donde ha podido comprobar in situ el trabajo que en esas dependencias se lleva a cabo y en donde una vez más ha pedido al gobierno central que permita a todos los ayuntamientos poder invertir el 100% de sus recursos para hacer frente a esta situación del COVID-19. Un recurso que durante todo el año es fundamental dentro de la estructura de los servicios sociales del ayuntamiento, pero que en esta crisis del COVID-19 se ha convertido en esencial. Una de las primeras medidas que adoptó el ayuntamiento fue precisamente duplicar la capacidad de este centro en colaboración con la Junta de Andalucía y habilitando un nuevo espacio en el albergue juvenil de Inturjoven. Por él los servicios sociales comunitarios han pasado una gran cantidad de gente en busca de necesidad y lo mismo ha pasado con los centros de acogida que han tenido en torno a 300 personas entre los dos alojados dándoles servicios y de esta manera permitiendo que pasaran el confinamiento de la mejor manera posible. El Ayuntamiento de Almería siempre ha tenido claro que no teniendo competencia sanitaria, la competencia social era nuestra prioridad. No en vano se han habilitado ayudas de emergencia social por importe de 600.000 euros. Hemos conveniado con muchas asociaciones y ONG para intentar llevar esos elementos de primera necesidad a todas las familias vulnerables de Almería. Estamos colaborando también con asociaciones del tercer sector para atender la especificidad que tienen las personas con discapacidad de nuestra ciudad y como digo hemos puesto en marcha un segundo centro municipal de acogida para atender a las personas sin hogar. Estos recursos no son baratos pero son necesarios más que nunca. Por eso seguimos reclamando que en la medida de lo posible el resto de administraciones sean conscientes de cuál es la realidad social de las ciudades y pueblos de Andalucía y de España y nos permitan usar el 100% de nuestros recursos para poder hacer frente a los mismos. Más asuntos municipales. El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, el consesorio almeriense Miguel Cazorla, ha realizado esta mañana un balance del primer año de la nueva corporación subrayando el suspenso rotundo del equipo de gobierno en materia de participación ciudadana. Entre lo negativo ha destacado que seguimos desconociendo cuándo acabarán las obras del soterramiento del Puche así como las del Paseo Marítimo. No obstante, la formación liberal aprueba al Ejecutivo Municipal en la toma de medidas consensuadas para combatir los efectos del COVID-19, en concreto con la elaboración del plan Reactiva 20. El edil de Ciudadanos, su portavoz, ha recalcado también que ha sido el primer partido en reclamar mascarillas y test para todos los almerienses. También hemos sido el primer partido de la oposición y no oposición que hemos reclamado mascarillas para ITES y además geles también para todos los almerienses. Y eso lo hemos hecho sabiendo y siendo conscientes que este tema tenía que haberlo puesto en marcha el Estado. No son competencias municipales ni autonómicas. Pero ya que no lo hacía el Estado, pues como lo han hecho muchos ayuntamientos, muchos pueblos de toda nuestra provincia y en el resto de España, lo reclamamos hace más de un mes y medio. El portavoz de Ciudadanos también se ha pronunciado sobre la celebración o no de la Feria de Almería, destacando que por ellos sí habría feria, pero solo con las garantías de seguridad sanitaria. ¿Cómo poder hacer esa feria que se ha anunciado, creo que de manera inviable, por parte del alcalde en el paseo de Almería? Ya sabemos qué ocurre cuando nos tomamos dos o tres cervezas de más o dos o tres vinos de más. ¿Cómo se va a garantizar la seguridad? ¿En mesa sentado? ¿La gente va a estar en mesa sentado? ¿Eso es una feria de mediodía? Es decir, yo creo que hay que primero paliar todas las dudas que ha hecho respecto a las garantías y si se garantiza, porque lo primero son las personas, yo creo, ¿no? Esas medidas de seguridad, pues nosotros diremos que sí. Si no se garantiza o tenemos dudas en las medidas de seguridad, diremos que no. Hoy se ha celebrado, y dejamos el Ayuntamiento de Almería pleno ordinario en la Diputación Provincial. De forma virtual. Una sesión en la que se ha aprobado el reglamento de teletrabajo en esta institución, que de esta forma se convierte en una pionera en toda España. Hoy se ha celebrado pleno en la Diputación de Almería, donde se ha ratificado dentro del Plan Almería el uso de las nuevas tecnologías, así como un programa de teletrabajo pionero que va a poner en marcha la Diputación para sus trabajadores y de esta forma evitar desplazamientos que no son necesarios en estos momentos. Una administración que va a la cabeza de España en cuanto a implantar medidas como la del teletrabajo, y eso redunda en la mejora de la situación de los empleados. Somos unos firmes convencidos, como así lo expresamos también en las aportaciones que hicimos al Plan Almería, de que es una magnífica iniciativa de la excelentísima Diputación de Almería, que nos pone un poco a la vanguardia, no quiero que un poco, nos pone muy a la vanguardia de lo que debe ser una administración moderna. Repito que estamos convencidos. No solo eso planteábamos también nosotros en esas aportaciones al Plan de Almería, sino pues la estrategia y las apuestas por la participación de ciudadanas con el uso de las nuevas tecnologías. Y también manifestar que este grupo de Vox está de acuerdo con el texto del reglamento como primer texto, sobre todo que regule el teletrabajo en esta institución. Y es por eso, porque apostamos por esa implementación inmediata del mismo y creemos que esta Administración está preparada, como ha demostrado ya en estos periodos de crisis, para esta implementación de este sistema. Para instaurar una nueva modalidad de trabajo que va a afectar a la organización de la Diputación y a todos los trabajadores provinciales, bueno, por supuesto, nosotros estamos a favor de Udacabe y así lo hemos dicho y lo hemos expresado, de esta nueva modalidad de trabajo. Y creemos que va a suponer un antes y un después, esperemos que favorablemente además, en la organización de la Diputación provincial. Y lo hemos hecho porque estamos preparados para hacerlo. Pero es verdad que tiene muchísimos lados positivos el teletrabajo. Evita, consigue evitar muchísima contaminación, consigue evitar la huella de… reducir la huella de carbono, consigue también que las personas que puedan acceder al teletrabajo puedan conciliar su vida familiar y laboral. Además, han dejado claro que este teletrabajo no puede llevar la merma de servicios para los ciudadanos. Por eso han aprobado este reglamento, que ha sido apoyado por todos los grupos políticos que forman el plenario. Un pleno en el que se ha aprobado el plan también de asistencia económica a los municipios de la provincia de Almería por los daños producidos por la DANA el pasado mes de agosto y septiembre de 2019. Desde Vox han entendido que, ante una situación de fuerza mayor, no debería de restringirse el poder acogerse a estas ayudas todos los municipios que los necesiten. Los socialistas piden que se vuelva a valorar los municipios del Valle de la Almanzora, ya que fueron de los que estuvieron muy azotados por la DANA. También cree que el municipio almeriense de Níjar fue uno de los que más sufrió más daños, a pesar de tener más de 20.000 habitantes. Desde la Diputación Provincial han explicado que las ayudas se otorgan en base a criterios que no establece la propia Diputación, sino la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía, que en diciembre elevó un decreto precisamente para socorrer y ayudar a los municipios con una actuación presupuestaria importante. En ese propio decreto ya se establece una lista de medio centenar de municipios de la provincia de Almería afectados por la DANA. Nosotros, como todos los grupos políticos saben, y en especial el Partido Socialista, con el que hemos estado hablando bastante de este tema, dijimos que teníamos que entrar para aquellas cuantías que el resto de administraciones no pudieran o no llegaran, que estuviera la Diputación como garante de esas cuantías. Les hablamos ahora de la iniciativa y se la contábamos en nuestros titulares que ha puesto en marcha la propia Junta de Andalucía con la Asociación de Empresarios del Mármol de Almería para agradecer el trabajo de los sanitarios en esta lucha contra el COVID-19. La propuesta partió del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien quiso mostrar el agradecimiento de todos los andaluces a los miles de sanitarios que cada día se juegan su vida por salvar la de otros. Para homenajearlos ha propuesto realizar esta escultura de mármol blanco de Macael que se va a donar a las ocho provincias andaluzas para que puedan lucir en un lugar privilegiado. Desde la Asociación de Empresarios del Mármol rápidamente cogieron el guante y de forma altruista han comenzado a darle forma a estas esculturas. Este proyecto de realizar un homenaje a todos los profesionales sanitarios de nuestra comunidad autónoma partió de iniciativa del presidente de la Junta el cual contactó con la Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía para realizar ocho esculturas que le han destinado a cada una de las ocho provincias de Andalucía como homenaje a estos profesionales. De manera inminente esta asociación contactó con el insigne escultor Navarro Arteaga que de manera también altruista donó este modelo para que nos sirva como referencia a la hora de realizar la citada escultura. En ella vamos a poner de manifiesto tanto por un lado nuestro saber hacer como nuestro material autóctono que viene a englobar lo que es la marca MacaE. Como pueden ver el diseño ya ha sido entregado a la asociación donde las empresas que participarán van a donar las piezas de mármol y las de artesanía las van a realizar también de forma gratuita. Una forma de reflejar el aplauso que cada día se da a estos profesionales médicos a las ocho de la tarde por la magnífica labor que realizan. Y en cuanto a la afección del coronavirus en Andalucía y en Almería en nuestra región se han producido nueve positivos más con lo que en nuestra comunidad autónoma la comunidad autónoma de Andalucía ya se han registrado 12.636 positivos PCRs. En las últimas 24 horas hay que lamentar tres fallecimientos más el dato total alcanza los 1.414. En el caso de la provincia de Almería como lleva ocurriendo varios días sumamos un nuevo positivo y ya son 503 registrados por PCRs. Ahí lo ven en las imágenes 503 positivos por PCR uno más que en la jornada de ayer. Dos nuevas hospitalizaciones y una jornada más sin fallecidos. Seis personas más han superado la enfermedad en Almería elevándose el acumulado a las 627. El gobierno central ya ha confirmado el pase a fase 2 de Granada y Málaga para el próximo lunes 1 de junio. El presidente andaluz reitera que toda la religión debería pasar al mismo tiempo a fase 3. Málaga y Granada cumplen a rajatabla con los índices de contagio cada 100.000 habitantes con las infraestructuras sanitarias con el número de hospitalizados y por tanto sí cumplen lo razonable, lo sensato, lo positivo es que pasen a fase 2 el próximo lunes por este fin de semana ya se anuncia el viernes o el sábado eso es lo que esperamos y también algo que nosotros aspiramos si toda Andalucía estamos en una situación similar de contagio de COVID-19 que toda Andalucía en su conjunto camine hacia la fase 3. Esto es muy importante porque si no es la fase 3 donde se va a abrir el movimiento entre provincias no puede ser que puedan moverse todo el resto de Andalucía y nadie pueda venir a Málaga o pueda venir a Granada. No tendría ningún sentido porque cumplimos. Y seguimos con el propio presidente de la Junta Andalucía Juanma Moreno quien ha recalcado que espera que a pesar de la crisis del COVID-19 2020 no sea un año perdido para el turismo andaluz. No podrá ser una temporada como la que tuvimos pasada que fue de récord por las circunstancias del COVID-19 pero sí que se puede salvar en gran parte esta temporada turística. ¿Cómo lo vamos a hacer? En primer lugar vamos a certificar algo que es importante y que ya conoce la sociedad española y conoce gran parte de los mercados internacionales que Andalucía es un destino seguro. ¿En qué apoyo esta afirmación es tan categórica? La apoyo en la cifra en los datos en los índices pues de contagios en los índices de mortandad en los índices de hospitalizados que tiene la Costa del Sol y que tiene Andalucía en su conjunto. Estamos muy por debajo hasta cuatro veces por debajo de otras comunidades autónomas incluso de otros países de nuestro entorno europeo por tanto este es un destino seguro que además nosotros vamos a certificar con un sello. Y seguimos hablando de turismo y es que sin duda las agencias de viaje están sufriendo en primera persona la total parálisis provocada por esta pandemia del COVID-19. La Diputación Provincial de Almería ha lanzado varias líneas de ayuda al sector. Las explica Fernando Jiménez vicepresidente de la Diputación Provincial de Almería. Un sector que lo está pasando especialmente mal en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo en España y en particular en la provincia de Almería. Por ello desde la Diputación de Almería vamos a ayudarle en un doble sentido. En primer lugar porque creemos que el comercio de nuestra provincia y en ese impulso promocional que vamos a hacer del comercio de toda la provincia las agencias de viaje deben tener una parte esencial. Pero también como Diputado de Turismo les propuse que hablen de Almería que vendan viaje a Almería y que les propongan a todos los almerienses viajar por su tierra conocer mejor la provincia de Almería. En ese sentido vamos a emprender un gran proyecto entre la Diputación y estas agencias de viaje para hacer que los almerienses este año conozcan mucho mejor su provincia veranen en su provincia descansen en su provincia o hagan cualquier tipo de escapada a cualquier lugar de los que nuestra provincia nos brinda. Quiero agradecer su trabajo quiero también ayudarle y mandarle un mensaje muy grande de ánimo a todos. Por cierto ya sabemos y les contamos que Iberia va a retomar sus vuelos entre Almería y Madrid. La aerolínea ha anunciado que en julio habrá tres vuelos semanales mientras que en el mes de agosto será un vuelo diario con el fin de generar confianza todas las compras que se hagan desde ahora hasta el 30 de junio para volar hasta el 31 de diciembre de este año podrán hacer un cambio de fecha aunque el tipo de tarifa no lo permita. Por su parte Vueling operará a diario entre Almería y Barcelona a partir del 1 de julio. Ya se pueden adquirir billetes con un precio que ronda los 115 euros. La Diputación Provincial de Almería ha hecho entrega a Cruz Roja Almería de una ayuda económica de 50.000 euros para favorecer la inserción sociolaboral de personas vulnerables. El COVID-19 deja desgraciadamente en España miles y miles de víctimas mortales y a un buen número de personas sin recursos. La Diputación y Cruz Roja Almería vuelven a unirse para en este caso impulsar un proyecto social en favor de la inclusión y la inserción sociolaboral de los colectivos más vulnerables de la provincia. En una visita a las instalaciones de la ONG en Vera el presidente provincial ha hecho entrega de una asistencia económica de 50.000 euros. Pero también el COVID-19 está dejando mucha gente en el camino porque se ha quedado en desempleo porque ahora más que nunca necesita encontrar trabajo necesita formarse necesita hacer un itinerario para saber lo que tiene que hacer para poder encontrar empleo y ahí es donde está la Cruz Roja. Ellos están llegando y van a llegar a muchísimas miles de personas precisamente para que puedan generar un porcentaje bien alto puedan encontrar un empleo y por tanto puedan dignificar su vida y la de sus propias familias. Y con el que vamos a atender esperamos a llegar a unas 5.000 personas. Tenemos que pensar que con la pandemia del plan COVID un 30% de las personas que estamos atendiendo jamás se habían acercado a los servicios sociales y es uno de los colectivos con los que más vamos a trabajar para intentar su inserción sociolaboral. La ayuda de la Diputación será fundamental para contribuir a los gastos de personal logística y seguridad de los 17 empleados con los que cuenta Cruz Roja para atender a los almerienses con el apoyo de los voluntarios. Esta ayuda a esta ONG se enmarca en el programa contigo del denominado Plan Almería. Desde que se declarase la pandemia esta entidad Cruz Roja ha atendido a más de 200.000 personas en toda Andalucía. A través de su plan Responde un programa con el que se ha intentado dar respuesta a los colectivos más vulnerables y castigados por el COVID-19. Hoy precisamente la presidenta del Parlamento Andalucía la almeriense Marta Bosquet ha conocido in situ el trabajo de Cruz Roja. Desde que se declarara el estado de alarma la labor social de Cruz Roja se ha volcado en ayudar a aquellos colectivos más castigados por el COVID-19 a través de la puesta en marcha de distintos programas incluidos en el Plan Responde un trabajo que ha comprobado la presidenta del Parlamento de Andalucía Marta Bosquet en su visita al Centro de Atención Social de Cruz Roja. Esta situación que ha provocado la crisis del COVID-19 pues también desgraciadamente también ha hecho aflorar muchas carencias que todavía tenemos como es esa brecha digital esa enorme brecha digital no solamente destacable en las mujeres que han sido víctimas de violencia de género lo cual se ha visto la necesidad de formarle en ese ámbito y de ponerle los medios y los recursos necesarios sino también como de nuestros pequeños porque todos sabemos que ha habido determinadas zonas donde seguir con ese curso escolar en algunos lugares ha sido también difícil y bueno Cruz Roja ha colaborado lógicamente también junto con el apoyo de las administraciones para poder llegar a todos. Bosquet ha lamentado la decisión del gobierno central de recortar la partida económica destinada a este tipo de entidades sociales justo cuando más apoyo necesitan. Bueno y quiero aprovechar este momento para pedirle al gobierno central y en concreto al Ministerio de Derechos Sociales que rectifique a la hora de ese recorte que ha hecho en la financiación de cerca de 14 millones y medio a las entidades del tercer sector porque creo que precisamente en situaciones como esta creo que han demostrado sobradamente la necesidad de su trabajo la necesidad de poder seguir llevándolo a cabo y obviamente para poder llevarlo a cabo necesitan de la financiación de las administraciones públicas. Ese plan inmediato ha sido impresionante y hemos contado con muchísima ayuda y muchísima solidaridad por parte de la población anónima y otras caras más visibles pero es verdad que ha habido una grandísima respuesta por toda la sociedad y que nos ha permitido llegar a muchísimas personas. En el caso de Andalucía en esos dos meses hemos llegado a más de 200.000 personas. No quiero hacer números porque los números parece que despersonifican pero es verdad que hemos estado ahí y ya estamos trabajando como ya ha dicho Antonio en la fase de recuperación la fase de recuperación que se va a prolongar pues hasta diciembre probablemente después nosotros nos lo estamos planteando hasta diciembre y ya la atención además de las necesidades básicas que sabemos que están ahí lo que queremos dar desde Cruz Roja es una atención mucho más integral con una perspectiva de inclusión social. Además desde Cruz Roja han querido agradecer el apoyo de los voluntarios que han colaborado en distintos ámbitos como por ejemplo el reparto de menús solidarios que se han destinado semanalmente a un gran número de familias. Precisamente hoy el gobierno central ha aprobado el ingreso mínimo vital una propuesta que pretende reducir la pobreza extrema en España. La senadora del Partido Socialista por la provincia de Almería Inés Plaza nos explica su importancia. El gobierno de España ha dado un gran paso para prevenir y luchar contra el riesgo de pobreza y exclusión social de personas que bien viviendo solas o con su familia carezcan de recursos económicos suficientes para dar cobertura a sus necesidades básicas. Mañana se aprueba el ingreso mínimo vital. Esta medida viene a paliar los efectos de la crisis sobre las personas más vulnerables para que nadie se quede excluido y todo el mundo tenga derecho a mantener a su familia dignamente. En España se pueden beneficiar aproximadamente unos 850.000 hogares y miles de familias y miles de familias almerienses podrán acogerse a esta ayuda. Como pueden comprobar una vez más el gobierno de Pedro Sánchez cumple con su compromiso con la familia española de no dejar a nadie atrás y aprueba lo que podría denominarse comunito histórico. Pues es de aquí las noticias para todos aquellos que nos siguen a través de la página web www.interalmeriatv.com Aquí hay los que nos ven a través de la TET se quedan ahora con los deportes. www.interalmeriatv.com